Saludos amigos, amigas que me estás viendo a través del canal YouTube, aquí estoy metido en un tapón, en Puerto Rico le decimos esto es un tapón de madre, así es que yo pues de camino a una de las iglesias, hoy el día aunque empezó todo bien, pues el enemigo como que me ha querido perturbar la vida y pues aquí estamos luchando verdad para seguir adelante, así que vamos de camino a la iglesia para llevar el mensaje, yo sé que al enemigo no le gusta eso pero seguimos adelante con calma, con paciencia y sobre todo con la paz que el Señor me puede dar, así es que nos mantenemos en contacto y acuérdate de seguir este canal porque este canal puede ser de bendición para muchas personas, así es que a pesar de las pruebas, de las dificultades y las situaciones, tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor, bueno cuando hablamos de un tapón de madre es porque hay mucho carro y está difícil moverse, bueno no se ofenda, solamente es un decir, eso se dice mucho en el campo ay Señor ayúdame, porque yo con mi propia fuerza no puedo, necesito tu ayuda bueno familia días difíciles, si pasan, hoy para mí fue un día súper difícil se me rompe el trípode yo soy tapón, llego tarde a la iglesia, bueno que no me pudo haber pasado hoy pero doy gracias a Dios porque a pesar de todo el terminó dándome paz, así es que yo sé que también ustedes en su verdad en sus días pueden pasar situaciones difíciles pero nada siempre dependemos del Señor que nos pueda brindar la paz que necesitamos así que gracias Dios mío por la paz que me diste porque no estaba muy fácil y de hecho si te sigo diciendo que me está pasando no terminamos pero orarlos unos por los otros así que voy a orar eterno Dios y Padre amado gracias te doy Señor porque me has ayudado a llegar a la iglesia a tener mi parte también a hacer lo que tenía que hacer y también volver a mi hogar bendice cada persona que está viendo este video que a lo mejor está pasando por situaciones muy difíciles ayúdale Señor que puedan tener paz así como la paz que tú me pudiste dar en este día gracias por todo por Jesús te lo pido amén familia que Dios les bendiga y sigamos adelante en nombre del Señor vienen pruebas vendrán pero dependes tú de que tú puedas agarrarte del Señor al igual que yo también bendiciones gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor